¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¿Qué es lo mejor que yo para buscar un tren que no termina de arrancar? ¡Gracias! ¡Gracias!